En el día de hoy culminamos satisfactoriamente la rehabilitación de la Escuela Básica Estadal San José Obrero, la parroquia Obispo, el municipio de Obispo, parroquia allí donde la comunidad, los padres, madres, representantes, directores, supervisores estadales, personal docente estadal y nacional, así como el equipo de la Secretaría Ejecutiva de Educación en nombre del ciudadano gobernador del estado, señor Ramón Garrido Quintero, agradecido de todos ustedes, una obra más para la educación. Esperamos que cada uno tenga sentido de pertenencia y que estas infraestructuras sirvan de espacio recreativo, educativo, cultural, para que los niños y niñas sientan un ambiente agradable. A todos, mil bendiciones y seguimos trabajando por la educación y en Marina, si hay futuro. Gracias.